Hola a todos, ya estoy de vuelta y esta semana en los blogs, la sección de blogs recomendados la temática o el tema va a ser literatura. ¿Qué tenéis que hacer para que vuestro blog aparezca en mis vídeos? Bueno, pues tenéis que venir al vídeo este que se llama nueva sección en la que recomiendo tu blog, verlo y ahí os explico lo que tenéis que hacer, es muy fácil. ¿Dónde os voy a dejar el enlace? Bueno, podéis buscarlo en el canal o ponerlo en el buscador de YouTube, nueva sección en la que recomiendo tu blog en mis vídeos o en el vídeo que estáis viendo vosotros ahora mismo de recomendación, aquí, lo que salga en la descripción, le dais a mostrar más y por aquí os voy a dejar yo el enlace a este vídeo para que os apuntéis. Yo os digo que es muy fácil. Además, deciros que tengo, si tenéis blogger, tengo más de 100 tutoriales de cosas que podéis hacer en blogger. También os lo voy a dejar aquí el enlace a todos los vídeos sobre blogs. ¿Vale? Estos que veis así naranjitas que pone tutoriales para blogger con el icono aquí de Tedros Maximus, ¿veis? Son míos y son los que os comento. Bueno, esta semana vamos a empezar con María Boni, que nos decía buenas noches, yo autorizo a que se hable de mi blog que se llama cuentos infantiles con valores.com. Es un blog de cuentos infantiles con valores, bueno, ya lo habíamos intuido por la descripción, o sea, por la dirección. Son cuentos cortos para educar en valores a los niños. Bueno, pues aquí tenemos el blog, aquí tenéis el índice, la cena principal, el príncipe y la sirena, cuentos clásicos, foro y frases. Voy a bajar un poquito. Aquí tenéis sus datos personales, María, aquí tenéis un cuento para traducir el blog también, aquí el idioma. Entradas populares, aquí tenéis unas cuantas. Aquí vais viendo. Y aquí abajo tiene otro tipo de menú. Cuento breve, cuento para dormir, cuentos cortos, como veis, por ejemplo, cuentos cortos tiene un montón, 57. Pero aquí vais viendo la cantidad de cada tipo que tiene. Cuentos de amistad, 12. Cuentos de amor, 12. Bueno, pues así lo vais viendo. Veis, tiene bastantes, bueno, todas las categorías que tiene. Veis, aquí tienes para el formulario de contacto, para contactar con María, las visitas que tiene el blog, un montón. Aquí tenéis, también este archivo del blog es otro tipo de menú, pues cuánto lleva de cada año, pues en el 2014 hizo 49 y en el 2015, pues lleva 13. Bueno, queda un mes. Pues aquí veis, pues va poniendo cositas con su foto. Bueno, voy a volver a decir el nombre del blog para que entréis, aunque también os lo voy a dejar en la descripción del vídeo, del vídeo, donde están los enlaces a la lista de reproducciones y a, para apuntaros al blog. Cuentosinfantilesconvalores.com. Pues vale, aquí tenéis el primero. El segundo es el de Maite Cabañas que decía, hola, me ha encantado tu idea de compartir tu tiempo y espacio en ayudar a otros, por ello no es ningún problema autorizarte para promocionar mi blog en el tuyo. Mi blog es una revista digital sobre literatura romántica que se inaugura el día 5 de diciembre. Y estoy como loca por tu canal empapándome de tus conocimientos. Gracias por tu ayuda. De nada, me alegro que te esté sirviendo. La página es, bueno, el blog es revistacorazonadas.blogspot.com. Bueno, estamos a 1 de diciembre, así que nos hemos adelantado 4 días, pero bueno, ahí está la cosa. Aquí tiene, tenemos el blog con sus, esto como se dice, su ratón o mouse con cositas, con florecitas. Aquí tenéis un índice, inicio, novedad, actualidad, entrevistas, artículos, variado, bueno, como veis tiene muchas secciones diferentes. Aquí os explica quiénes son, que nace de la idea de reunir todo lo relacionado con el género romántico en un solo blog. La verdad es que viendo esto me ha recordado eso, al género romántico, sobre todo de los libros de antaño. Bueno, a mí os recuerda a eso. Nuestro propósito es hacer que tanto las lectoras como las escritoras tengan su lugar en donde se escuche vuestra voz y donde vuestras opiniones sean respetadas y valoradas. No pretendemos crear una gran revista para una minoría, sino un coqueto y sencillo blog en el que se hagan grandes cosas. Bueno, aquí os veis, para comentarles, si queréis comentar. Aquí a la derecha, archivo del blog, la insignia de Facebook, Twitter, aquí para seguirle en Google más, ¿vale? Bueno, pues aquí vais teniendo, aunque ya os he dicho, como pone 5 de diciembre, pues aún no está empezado del todo, pero bueno, aquí si os interesa ese tema, os la dejo para que la pongáis en vuestros favoritos y la vayáis siguiendo, que el día 5 de diciembre es ya el sábado. Este sábado ya es 5 de diciembre y empiezan con la revista. Así que nada, aquí os dejo este blog. Y el último de este vídeo es el de Daniel García Sánchez, que nos decía muy buenas escribo porque me encantaría que hablases de mi blog Desvarios Mentales en tu canal. Es un blog en el que escribo relatos cortos y analizo noticias de actualidad. Llevo mucho tiempo escribiendo y este canal ha sido de gran ayuda en muchos momentos gracias a los buenos consejos que dais. La URL de mi blog es desvariosmentales22.blogspot.com y autoriza a Teoros Máximus a hablar de mi blog en su canal de YouTube. Muy bien, perfecto. Pues nada, vamos a entrar. Me alegro de que te hayan olvidado nuestros tutoriales. Aquí tenemos el blog. Aquí tenéis un poquito sobre el autor. Bueno, aquí ya empieza con una entrada. También tenéis aquí el número de visitas, entradas populares, Twitter, Facebook, Google Plus. Aquí os va apuntando. Voy poniendo entradas. Para seguirle en Google. Aquí podéis, en este caso no tiene menú, no tiene ningún tipo de menú. Entonces para seguir las entradas o entráis aquí a entradas populares o podéis pasar dando a entradas antiguas. Y aquí vais entrando a las entradas anteriores. ¿Veis? Seguís dando, si queréis volver adelante, entradas más recientes. O página principal, por si os habéis ido muy lejos y queréis volver al principio, página principal. Si queréis volver adelante, entradas más recientes. Si queréis ir para entradas más antiguas, pues entradas más antiguas, como su propia palabra lo indica. Y bueno, pues aquí lo tenéis. Desvariosmentales22.blogspot.com Y bueno, esto ha sido todo. En este tipo de blogs, al ser literarios, ya os invito a que entréis y los cotilléis vosotros. Porque no puedo enseñar porque no hay tanto fotografía como manualidades o comida. Entonces ya es para que entréis vosotros y los cotilléis, les comentéis. Esta sección se trata de que... A ver cómo lo diría. Que compartáis vuestras opiniones y colaboréis unos blogs con otros. Porque si no entráis a ver los blogs, no tiene sentido. De todas formas, os agradezco mucho que hayáis visto el vídeo y si le dais a me gusta al vídeo y os suscribís si no lo habéis hecho aún, pues os lo agradecería muchísimo más. El siguiente vídeo de recomendación de blogs, no sé de qué lo voy a hacer. Ya veremos. Iré mirando y de lo que vea, pues lo haré. Sobre todo me escribís de literatura, por eso hay más vídeos sobre eso. Pero bueno, que voy a subir de temáticas diferentes. Y nada, lo dicho. Nos vemos en próximos vídeos y muchas gracias por vernos.